Nosotros vamos a acompañar desde la Cámara de Diputados, dependiendo que se respete el presupuesto del Poder Judicial, su autonomía, y desde ahí va a ser nuestra defensa, como legisladores en la Ley de Ingresos y en la Ley de Regresos para las diputadas que me ocupan. ¿Es electoral, senadora, este ataque del gobierno a la Cortea? Por supuesto que es electoral. Por supuesto que es tratada de decirle a los mexicanos y comentar el odio. Yo prefiero tener jueces bien pagados, que sean absolutamente honestos, que sepan que se van a retirar algún día en su vida con una pensión honorable, a tener jueces que de alguna manera estén pensando en hacer su cachimito como Sheinbaum para su campaña, para poderse retirar, ella para su campaña y ella para su retiro. Yo prefiero que tengan una buena pensión. ¿Es bueno que el brinque para su reñadito está abierto? Yo creo que va a venir un poco abierto, similar al cubo a nivel nacional. Yo creo que es un chico abogado en conocer que se sumaría a la persona que fuera más competitiva. Y miren, yo ni una sorpresa en la nacional, pues cada vez sorpresas en la local. O sea, que ya está de ser un chico. ¡Sochísate!